Hay un lugar muy hermoso Uniendo el norte y el sur En crucijada del mundo Génesis continental Es un sitio esplendoroso Con abundante riqueza Su gente es maravillosa Y se llama Panamá No hay un lugar muy hermoso Con abundante riqueza Su gente es maravillosa Y se llama Panamá Tus mares bañan sus costas Y en el centro su canal Sus dos puertas siempre abiertas Inmenso de corazón Amigo Panamá, Panamá Tus mares de sol Tu cara a ti te maravillosa Panamá, Panamá Mantén a ti color Para ti todo mi corazón Panamá, Panamá Tus mares de sol Tu cara a ti te maravillosa Panamá, Panamá Mantén a ti color Para ti todo mi corazón Oh, 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 oh Oé ¡Kenia, Panamá! Liverpool Perdeazur, magestruosa bahía Con veleros y muchos cargueros Vas hurcando las bellas mareas Que regresan y van sin parar Este cielo aparece en la city Si te arruinas la vieja ciudad Capital gran nación a la vez Todos quieren llegar a Panamá Panamá, Panamá, tus dos mares y el sol Tus cargantes maravillosas Panamá, Panamá, bandera tricolor Para ti todo mi corazón Panamá, Panamá, tus dos mares y el sol Tus cargantes maravillosas Panamá, Panamá, bandera tricolor Para ti todo mi corazón Majestuoso volcán de Barú Veraneras con mucho color Árbol fuerte nuestro corotú Cerro punta no da su sabor Se lo aparece en la city Si te arruinas la vieja ciudad Capital gran nación a la vez Todos quieren llegar a Panamá Canto el sombre los tambores Al pintar con alma y corazón Todos cantan esta canción ¡Ay, nada más! ¡Upa! Hay un lugar muy hermoso Con abundante riqueza Su gente es maravillosa Y se llama Panamá Y se llama Panamá Desde el cielo sale a la city Si te arruinas la vieja ciudad Capital gran nación a la vez Todos quieren llegar a Panamá Mariposas de muchos colores Van volando al sol de los amores Acordeón con alma y corazón Todos cantan esta tu canción Para ti todo mi corazón ¡Upa! Para ti todo mi corazón Mamacita Para ti todo mi corazón